El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, junto al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, visitaron la población histórica de Guarizata para proceder a la entrega de 800 computadoras portátiles CUA ensambladas por la empresa estatal Quipus a estudiantes de quinto de secundaria de las 32 unidades educativas que tiene el municipio de Achacachi en la provincia Omasuyos del Departamento de La Paz. El acto de entrega se realizó en el atrio de la Escuela Superior de Formación de Maestros, donde el alcalde, juntas escolares y el rector de esta Casa Superior de Estudios dieron la bienvenida a los visitantes. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, dijo que la dotación de las computadoras a los estudiantes es uno de los pilares de la política gubernamental, producto de la nacionalización de los hidrocarburos. Aquí en Guarizata, en la provincia, todos, hermanos, a nivel nacional tenemos que, hermanos, utilizar la tecnología y muchos tienen que ser científicos, hermanos, en distintas áreas. El vicepresidente Álvaro García Linera, a tiempo de hacer la entrega de las computadoras, hizo una reminiscencia recordando que desde la gestión 2014, el gobierno entregó 138,900 computadoras CUA a estudiantes de secundaria de unidades educativas fiscales y de convenio de los nueve departamentos del país. Finalmente las computadoras fueron entregadas a los estudiantes del municipio de Achacachi. Estoy agradecido con el vicepresidente y nos va a servir de gran importancia esas cubas y lo vamos a explotar, lo vamos a usar, vamos a leer, eso es lo que nos dice. Lo que nos va a beneficiar también, yo creo, a los profesores, a los estudiantes, es poder tener una herramienta más que va a ayudar. Por habernos donado a estas computadoras, que nos va a servir mucho de ayuda, tanto en el investigaciones y decirles muchas gracias porque nos va a servir de gran ayuda.